Si os parece, empezamos agradeciéndoos la presencia y bueno, pues yo creo que después del tiempo que hemos pasado sin vernos, pues también deciros que para mí es un placer volver a vernos. Espero que pronto podamos abrazarnos, incluso besarnos, por qué no, que sería una muy buena señal para la situación en la que estamos. Quisiera empezar de alguna forma recordando a aquellas personas que han fallecido en el municipio producido por la pandemia. Creo que las pérdidas han sido lo primero y la primera preocupación que hemos tenido desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada y me gustaría hacer desde aquí un reconocimiento, un recuerdo a estas personas que han fallecido producto, como decía, o como consecuencia del coronavirus, así como a sus familias y a aquellas personas allegadas. De la misma manera, también me gustaría hacer un reconocimiento a aquellos servicios que han estado al pie del cañón. Hemos estado casi prácticamente tres meses con dificultades, hemos estado confinados y desde el Ayuntamiento, desde otras instituciones han habido servicios esenciales, el Hospital de Fuenlabrada, los centros de salud, la Policía Municipal y Nacional, Guardia Civil, bomberos, servicios de limpieza, conductores, reponedores de supermercados. Seguro que me dejo algún servicio esencial, no es mi intención, así que recojan ustedes en mis palabras el reconocimiento a todas aquellas personas que nos han hecho más fácil esta época de confinamiento que para todos ha sido completamente nueva. En esta primera rueda de prensa presencial, si me permitís, creo que lo que toca es hacer un poco balance, un poco recorrido de lo que ha pasado en mi ciudad, en Fuenlabrada, en los últimos prácticamente tres meses, desde el 14 de marzo, incluso algún día antes. A mí me gustaría, yo divido, cada vez que tengo oportunidad de hablar, de plantear mi impresión de lo que ha sucedido, lo dividiría en tres fases. Yo creo que hubo una primera fase probablemente de shock, incluso cuando entrábamos en estado de alarma y de desconocimiento y de incertidumbre hacia qué situación entrábamos y no quiero dejar de señalar que lo que hubo que hacer fue parar una ciudad de 200.000 habitantes. Yo creo que eso es muy complicado. Tuvimos una muy pronta reacción ante esta situación y los servicios públicos, los servicios municipales, desde mi punto de vista, creo que han funcionado muy bien, como decía, en esa parálisis que se nos indicaba por parte del Gobierno para evitar y para recortar la expansión de la pandemia. Creo que hubo un trabajo ingente en la medida en que, sin saber cómo y sin saber hacia dónde íbamos, pues conseguir paralizar toda la actividad, no solamente poniendo los servicios esenciales a disposición del ciudadano, sino también paralizando la actividad municipal, la actividad de las entidades del municipio, paralizando todo aquello que significaba salir a la calle, con lo cual háganse ustedes una idea de las dificultades que trajo esa primera situación. Decía que en esas tres partes, yo creo que hay una segunda parte que es no menos importante, que es, pues, entrado el confinamiento y hasta prácticamente llegado el mes de finales de abril, ¿no? Una situación en la que la preocupación por parte de este alcalde y del equipo de Gobierno, básicamente fue que a nadie de los que estaban confinados en su casa les faltara recursos. Eso es muy difícil, somos 200.000 habitantes y había que tener, bueno, pues, la capacidad de generar equipos lo suficientemente potentes y lo suficientemente involucrados para poder llegar a dar facilidades a aquellas personas con mayor dificultad. Voy a poner un ejemplo, creo que a lo largo de estos meses lo han estado viendo, hemos sido referentes en cuanto a algunas políticas puestas en marcha, por poner algún ejemplo. No podíamos permitir que aquellas personas más desfavorecidas, pues, no tuvieran un plato de comida, ¿no? Para nosotros las personas más vulnerables fueron nuestros mayores, hemos estado dando más de 200 comidas al día a personas mayores y personas vulnerables, personas que podían tener dificultades porque los chicos estaban becados en los comedores. Lo que hicimos fue, desde el primer momento, poner a disposición esa beca de forma económica para que la administraran las propias familias. O, por ejemplo, teníamos una dificultad muy importante que era detectamos que había chicos que no podían continuar con los estudios de forma telemática, de forma virtual, porque carecían de dispositivos que les facilitaran, firmando un convenio y poniendo a disposición de ellos hasta 370 dispositivos móviles con tarjetas Wi-Fi que les permitieran continuar con sus estudios, de forma que estaban conectadas con sus lugares donde les prestaban la educación básica. Ayudas económicas, alrededor de 2.500 familias, donde se les ha prestado más de 11.500 ayudas. O, por ejemplo, el soporte que hicimos conjuntamente con la Universidad Rey Juan Carlos, donde hasta 600 voluntarios universitarios prestaron ayuda también a esos chicos y chicas que no tenían la posibilidad de asistir a clase y que, de alguna forma, se convirtieron en tutores educacionales durante este periodo de confinamiento. También pusimos en marcha el programa Fuenla desde casa. Entendíamos que la cultura ha sido básica en este periodo de confinamiento y decidimos entrar en los domicilios de cada uno de los fuenlabreños y fuenlabreñas a través de redes, mostrándoles una programación, utilizando recursos municipales, donde les prestábamos y les enseñábamos qué hacemos desde la Delegación de Cultura y, bueno, pues de alguna forma también entreteniendo y disfrutando en momentos tan complicados. Decía que en nuestros mayores era básico no solamente prestarles ayuda en cuanto al sustento de aquellas personas que tenían dificultades lo necesitaran, sino había un problema que yo creo que está a la orden del día y que en periodo de confinamiento era mucho más complicado que, bueno, pues que es el saber cómo están los mayores. Hemos hecho más de 8.000 llamadas a mayores de nuestra ciudad para preocuparnos en qué situación se estaba a lo largo de este periodo de pandemia. Luego, en esta segunda fase, si queréis, creo que es muy importante hacer un apartado, ha hablado de una primera fase de parálisis o ralentizar la actividad del municipio, una segunda fase que fue prácticamente el 14 de marzo a finales de abril y aquí hay un apartado que, bueno, yo creo que ha sido básico en la ciudad, ¿no? Es la colaboración que ha tenido el Ayuntamiento de Fuenlabrada con el Hospital de Fuenlabrada. Quiero decir desde aquí, trasladar el agradecimiento al trabajo que han hecho no solamente los centros sanitarios, sino y muy especialmente los trabajadores y trabajadoras del Hospital Público de Fuenlabrada, en el que lo que hicimos fue ponernos a disposición de ellos. Hemos puesto todos los recursos municipales a disposición del hospital de manera que pudiéramos aliviar ese aluvión, si me permitís, de asistencia de fuenlabreños y fuenlabreñas a recibir los servicios médicos. Hemos tenido aportaciones, pues desde comprar camas, hemos comprado colchones, hemos comprado incluso bridas, ¿no? Porque saben que en un momento determinado había que hacer una sustitución muy continua de bolsas de basura y había que sujetar todo este material. Quiero decir que esto que parece ahora, que es, bueno, pues que probablemente iríamos a cualquier sitio a comprarlo, en época de confinamiento, ha supuesto un esfuerzo muy grande. Y, cómo no, señalar la puesta a disposición de un hospital de campaña, que creo, me dicen y estoy seguro de ello, que ha sido referencia no solamente a nivel de la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, en el sentido en el que era un ala más del hospital. Eran 60 camas al servicio de los fuenlabreños y fuenlabreñas, y que venía a aliviar esa situación, no solamente en la época de mayor repunte, sino que en un momento determinado también facilitó al hospital hacer el proceso de limpieza. En el mes de abril, cuando la cosa va mejorando, pues nos facilitó al hospital de Fuenlabrada hacer esta labor de limpieza, trasladando pacientes COVID a ese espacio y limpiando el resto de instalaciones del hospital. Una vez más, creo que el éxito, porque hemos sido, sabéis que ha sido uno de los mejores resultados que ha tenido la Comunidad de Madrid y del hospital de Fuenlabrada, y creo que ahí hemos tenido que ver mucho la coordinación que ha habido. Yo vuelvo a repetir, a insistir, que no hemos escatimado en ningún recurso municipal, hemos hecho traslado de enfermos con policía municipal, con protección civil, a la que también agradezco su trabajo. Hemos hecho labores, aquello que nos han pedido, nos han coordinado por parte de la gerencia del hospital y aquello que pudiera beneficiar a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Y sabíamos que en ese momento la mayor preocupación que había en la ciudad era la sanidad de todos y todas los vecinos y vecinas del municipio. Y, por último, una tercera fase, que creo que también es muy importante, la más reciente, prácticamente todo el mes de mayo y lo que llevamos de junio, era que una vez pasado el pico de la pandemia, había que pensar en el día después. Yo creo que han ustedes vivido todo lo que tiene que ver con las fases de desescalada. Hemos estado muy pendientes de lo que se marcaba por parte del Gobierno para poder cumplir con la normativa y poder, de esa forma, salir con las máximas garantías que había que hacerlo para poder continuar parando ese nivel de contagio, como el que yo creo que se han tenido los grandes efectos que ha tenido la desescalada, pero a la vez trabajando con un programa de reconstrucción y protección a la ciudadanía para el día después. Entonces, en este sentido, quiero decir que, como alcalde y como equipo de Gobierno, lo que hicimos fue, como hacemos fue la hora siempre, consultar con todos aquellos que tienen algo que decir en este sentido en la ciudad. He mantenido reuniones, no solamente con los empresarios y asociaciones de comerciantes y dos teneros de la ciudad, hemos tenido conversaciones con claves, con la Coordinadora Local de Asociaciones de Vecinos o con la Mesa de la Convivencia. De la misma manera, hemos establecido también relaciones y coordinación con la Universidad de Rey Juan Carlos, en la que hemos visto posibilidades de acuerdos en materias para echar una mano en esta reconstrucción, como no, con los agentes sociales, con los sindicatos, con UGT y comisiones obreras. Y una parte que a mí me gustaría señalar y que creo que, bueno, yo quiero agradecer desde aquí, yo creo que es justo agradecer a aquel que ha tenido un comportamiento de sumar a la ciudad y como alcalde me corresponde agradecerles a los grupos de la oposición, a Partido Popular, a Ciudadanos y a Unidas Podemos la colaboración y aportación que en todo momento han hecho a este plan de reconstrucción. Unas aportaciones que yo les planteaba cuando hemos tenido reuniones bilaterales, les planteaba que probablemente no acordaríamos cantidades, ¿no? En bajadas de impuestos ellos decidirían una cosa, nosotros hemos apostado por otra o en una cuantía ellos por otra o en cuestiones de ayuda nosotros determinamos... Pero sí que es verdad que hemos tenido la capacidad de sentarnos alrededor de una mesa y dejar atrás las diferencias políticas para poner lo que nos unía, que es la situación que parece que nos vamos a ir encontrando en estos próximos meses. Desde aquí vuelvo a reiterar mi agradecimiento a los tres portavoces de estos partidos por la actitud no solamente de sentarse, sino también de acordar. Creo que es muy importante y en un pleno tan disgregado, donde hay tanto partido político, creo que es muy importante el haber conseguido que nos entendiéramos en un momento tan básico para la ciudad. Pero todo no iba a ser hablar de lo que hemos hecho. Creo que estamos en un momento en el que también me corresponde como alcalde hacer algún tipo de crítica. Yo creo que aquí nos hemos retratado muchas administraciones, aquí hemos tomado decisiones mucha gente y creo que como alcalde no me ha gustado alguna que se ha tomado con respecto a Fuenlabrada, a nuestro municipio. Por ejemplo, yo decía que habíamos puesto uno de los hospitales de campaña más importantes que se ha realizado a nivel nacional en un municipio de más de 100.000 habitantes y recibimos la instrucción por parte de la consejería, del consejero de Sanidad, de su retirada. Mi apuesta era haberlo mantenido por lo que pudiera pasar. El mismo coste que teníamos prácticamente un poco más, que teníamos manteniéndolo, es el que suponía si hay un rebrote en el mes de octubre, como dicen los entendidos y los científicos, que pudiera suceder. ¿Qué ganábamos? Ganábamos tiempo. El montaje y desmontaje de una instalación de este tipo pues viene a suponer prácticamente cuatro o cinco días, más toda la instalación interior, que como vuelvo a repetir, fue una instalación de primer nivel. ¿Qué más no me ha gustado? Pues el cierre de los centros de salud de mi ciudad. Desde aquí, bueno, pues yo no sé si es protestar, reclamar, denunciar, pero no puede ser que Fuenlabrada se encuentre con el mayor número de centros sanitarios cerrados. En un momento en el que todo el mundo decía y las recomendaciones del ministerio iban dirigidas a tener más camas, van dirigidas a tener los centros de salud, la primaria, la atención primaria fortalecida, porque era la primera línea de choque, no deja de llamar la atención que en Fuenlabrada tengamos un consultorio, el consultorio del centro de salud del Parque Miraflores completamente cerrado, el centro de salud de Castilla-La Nueva cerrado por las tardes y el centro de especialidades con las urgencias paralizadas, porque no hay posibilidades de acceso a ellas, sino que se derivan al hospital de la ciudad. Somos el municipio más castigado por este tipo de decisiones, con lo cual alguien tendrá que explicarnos a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada a qué se debe eso y, si no, yo exigiría inmediatamente la puesta en marcha de estos centros sanitarios que, en un momento como el que estamos viviendo, son básicos y fundamentales para, ante la posibilidad de que hubiera un rebrote, poder reaccionar lo más diligentemente posible. Y, por último, yo creo que denunciar también desde aquí toda la estrategia o la no estrategia que ha mantenido la Comunidad de Madrid en cuanto a los test se refiere. Hice un llamamiento, creo que fuimos el primer municipio de la Comunidad de Madrid, no sé si incluso de España, reclamando que estábamos en disposición de hacer test a toda la ciudad, estamos en disposición de comprar esos test a toda la ciudad, pero, hombre, con unas garantías claras. Las garantías, en primer lugar, nos tenía que asegurar la consejería si son necesarios y efectivos esa toma de test masivos o no. Yo lo único que tengo al respecto fue una llamada del viceconsejero diciéndome, alcalde, no son necesarios, y lo que le pedí fue que me lo dijera por escrito. No puede ser que en Fuenlabrada no sean necesarios y que en Torrejón de Ardoz, a escasos kilómetros de aquí, sí lo permitieran. Y otra segunda condición que para nosotros era básica era que estos test se tomaran como muestras en centros especializados, en centros sanitarios. A nadie se le escapa que si alguien tuviera que someterse a una vacunación, pregunto yo, si mañana tenemos la vacuna, ¿dónde nos vamos a vacunar? ¿En carpas en un parque o iremos a centros de salud medianamente organizados? Me parece que las necesidades ante una toma de test tan masiva como la que se debería tomar en Fuenlabrada se deberían realizar en los centros de salud. Coincide esto con que si encima tenemos los centros de salud cerrados, pues difícilmente no lo iban a conceder. Lo que surge en este sentido fue distintas cartas que he recibido en las que no me acaban de decir que no, pero sí que es verdad que dicen que hay materias mejores en las que gastarse el presupuesto, indican, curiosamente, o se sacaron una orden por la cual debíamos manifestar nosotros, que no tenemos competencia en materia sanitaria, cuál era nuestra estrategia de toma de test. Con lo cual, una cosa, bueno, pues hicieron, me vais a permitir, pero le hicieron una orden a la carta a Torrejón de Ardoz para montar el show. Yo creo que Torrejón de Ardoz tuvo su show, la Comunidad de Madrid se paseó en él y aquí no se volvió a hablar de test. Yo me podrían haber dicho, miren ustedes, yo estoy de acuerdo con que los test masivos, según me dijo el consejero, no son eficientes y efectivos para toda la población, pero también es cierto que podíamos tomar unas medidas para determinados colectivos, para coordinado con el hospital, para determinadas personas que se dedican, por ejemplo, atención al público, o personas que se dedican a la seguridad. No sé, yo creo que eso le corresponde a la autoridad sanitaria, no le corresponde a este alcalde ni al equipo de gobierno, porque no tenemos conocimiento en la materia. De manera que, si me preguntan al respecto, pues muy enfadado con la comunidad, porque en un momento en el que debíamos sentirnos arropados las administraciones, entre las administraciones primar el servicio público, que son los ciudadanos y las ciudadanas que tenemos enfrente, creo que alguno se ha dedicado a generar ruido. Yo no sé si ese ruido como objetivo tiene el tapar la incompetencia, pero tiene toda la pinta de ser así. Así que mi máxima protesta, perdón, desde aquí hacia la gestión de la Comunidad de Madrid con respecto al municipio de Fuenlabrada. Por mi parte, poco más. Seguro que se me quedan cosas en el tintero, pero estoy completamente seguro también de que a través de vuestras preguntas pues tendremos posibilidad de aclarar, de seguir informando en este sentido. Una cuestión importante, yo se me olvidaba, creo que es importante que en un momento determinado durante la pandemia se han mantenido reuniones con... Yo he mantenido contacto permanente con los portavoces de forma telefónica, montamos en un momento determinado una comisión específica de seguimiento del COVID. Nos parecía, a todos nos pareció lo más oportuno y en este sentido hemos ido informando a la oposición como creo que hay que hacer, de forma transparente. Hemos intentado ser lo más transparentes posibles informándoles de aquellas gestiones que íbamos realizando, de aquellas decisiones que se iban tomando y en esta dirección hemos estado trabajando. Yo vuelvo a repetir y para finalizar agradecer a aquellos que han querido sumar en un momento tan importante y lamentar a aquellos que hayan querido restar o protagonizar algo que creo que no les correspondía a nadie, sino velar por la sanidad y por la salud de todos nuestros vecinos y nuestras vecinas.